Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero platicarte de cómo cultivo las gloxinias, cómo las estoy reproduciendo, cómo estoy haciendo que se hagan más, porque sé que los videos de gloxinias también te gustan mucho. Sobre todo mando muchísimos saludos a las personas que nos ven desde Colombia porque sé que allá les encanta cultivar gloxinias. Y bueno, hoy quiero platicarte acerca de cómo las cultivo yo, cómo las he estado trabajando para reproducirlas, todos mis secretos sobre gloxinias, te las quiero comentar en este video. Lo primero que tienes que saber es que a mí me gusta sembrar las gloxinias dentro de casa en cajas muy grandes como esta que tengo aquí. Esta es una caja, como tú puedes ver, bastante grande. Puedes usar cajas de huevo o cualquier caja grande que tengas y que además de que esté grande esté bastante ancha. Yo estas cajas las divido a la mitad para tener dos, dos macetotas y después las forro con plástico. En uno de mis videos te muestro cómo lo hago. Creo que en esta ocasión sí te voy a sugerir ese video para que puedas encontrarlo más fácilmente. Otra cuestión es que estas gloxinias las voy podando cada que es necesario podarlas para poder dividirlas y después cultivarlas otra vez. También me gusta mucho cultivar las gloxinias por hoja, solo que por hoja tardan más en crecer porque ellas van generando los bulbos. No siempre, a veces también sacan gloxinias bebés dependiendo de cómo hayamos cortado el tallo. Si tú dejas el tallo de la gloxinia muy largo seguramente te hará bulbito y en cambio si los dejas muy cortos te generará bebés como estos que tenemos aquí. Las gloxinias son plantas que les encanta el alimento, así que yo me aseguro de alimentarlas muy bien. A diferencia de las violetas africanas o incluso de los achímenes, las gloxinias les encanta mucho consumir grandes cantidades de alimento. Así que yo abono con un triple 15 o un triple 17, lo abono una vez al mes, lo puedes poner durante el riego, que yo te aconsejo que sea en el riego, para no quemar los bulbos ni las plantas. Esta por ejemplo mira ya está generando. Otra cosa es que las gloxinias van modificando mucho su forma. Yo te aconsejo que las vayas pinzando para que ellas se desarrollen mejor y no te generen tallos demasiado largos. De hecho, otra forma que yo utilizo mucho para reproducir las gloxinias es pinzar demasiado. Pinzar es sacar un BD, por ejemplo esta que está aquí, vamos a ver si la puedo pinzar con las manos. Prefiero hacerlo con tijeras, pero bueno, en esta ocasión lo voy a hacer con las manos. Y de este modo sacamos un esqueje de gloxinia que podemos sembrar. Yo te recomiendo que las siembres en botellas de refresco. En una botella de refresco se te va a dar de maravilla. Creo que para mí es la mejor manera. En otra sección del video te voy a enseñar más o menos cómo las siembro yo. Estas las voy punzando cada que veo nuevos bebés para poder reproducirlas. Recuerda que ahorita no estamos hablando de cómo tener una violeta, una gloxinia para exposición, que se vea bonita. No, no, no. Estamos hablando de cómo cultivarlas, cuál sería el método más rápido, el mejor mecanismo. Y este es uno de los mejores por esqueje. También se puede hacer por hoja. Te voy a enseñar ahora otras gloxinias que están creciendo y algunas hojas que tengo cultivándose. Estas gloxinias que tengo aquí las tengo cultivándose. Igual es una caja. Esta caja no es tan profunda, pero no te preocupes. Unos 15 centímetros de profundidad van a bastar. Y te puedes dar cuenta, están muy felices, muy contentas y también las voy pinzando. Por ejemplo, mira, esta la acabo de pinzar. Voy retirando la parte más grande para que se genere nuevas gloxinias. Tú siempre tienes que estar pinzando cuando la gloxinia se estira para poder generar más. Ahora te voy a mostrar otras que tengo, pero que son hojas. También me gusta reproducirlas por hoja, pero por hoja tarda muchísimo más. Porque cuando tú reproduces las gloxinias por hoja, lo que van a hacer es que ellas van a generar bulbitos. Como estas gloxinias que tengo aquí en este ejemplo, puedes ver cómo van creciendo. Ya están muy grandes. Estas las puedes poner primero en botellas de refresco y si tu clima lo permite, puedes también animarte a ponerlas directamente en la tierra. Y créeme que son muy resistentes y ellas te van a agradecer mucho los cuidados. Otra cosa es que las gloxinias cuando tú las siembras se van haciendo como más polvosas porque la tierra está más cerca. Y eso es algo completamente normal. Una vez que hemos sacado esquejes como este, te aconsejo que los siembres de nuevo sea en botellas de refresco que ahorita te voy a enseñar cómo las puedes sembrar en botellas de refresco. Pero a veces es difícil conseguir las botellas de refresco. Es difícil conseguirlas porque uno tiene que estar tomando refresco y juntando las botellas o buscándolas y a veces no es tan fácil. La otra opción que también te recomiendo mucho es que las cultives dentro de bolsas. Estas bolsas deben de ser autosellables, de preferencia que tengan sellitos como este, pero también te va a funcionar una bolsa normal. Aunque yo te recomiendo que la bolsa sea de plástico muy grueso porque si no se va a venir abajo. Entonces la bolsa tiene que ser de calidad y que sea una bolsa de plástico grueso para que no se deforme. Lo siguiente es llenarla de tierra. No es necesario que pongas orificios de drenaje en esa bolsa, no es necesario porque la gloxinia va a absorber toda la humedad. Ahora con polvo enraizante le vas a poner en la punta y las vas a clavar dentro de estas bolsas y después vas a humedecer solo la parte de la pared de la bolsita y no las vayas a cerrar, sobre todo en la época de calor. Porque si tú cierras la bolsa en la época de calor, lo que va a pasar es que la violeta africana con el calor se va a coser. No, no, no. Las gloxinias, perdón, dije violeta, no, no. Gloxina, gloxinia, les encanta reproducirse, pero como que en un lugar fresco. Y entonces si tú las pones aquí dentro de esta bolsa y la mantienes así, como ni muy abierta ni muy cerrada, ella va a obtener suficiente humedad y suficiente aireación y va a sacar las raíces sin ningún problema. En cambio, si la cierra, se puede llegar a pudrir. Entonces no cierres completamente la bolsa, solo ve humedeciéndola. Esta, mira qué bonita está, es un esqueje que acabo de realizar hace dos días y no ha perdido su forma. Esta otra también es otro esqueje, porque te puedes dar cuenta, es el mejor método que he encontrado, es un método muy bueno, porque las bolsas me permiten cultivar gran cantidad de gloxinias en poco tiempo. Estos son esquejes, pero también puedes cultivar hojas. Te muestro una botella de refresco con unas hojas de gloxinia que están sembrados. A diferencia de las bolsas de plástico, las botellas de refresco son de un material más grueso y hacen que la temperatura no se afecte tanto como en las bolsas. Por eso la botella no necesita estar abierta, ni tampoco necesitas mantener abierto el tapón, porque como este es un plástico más duro y que también es grado alimenticio, pues el calor no fluctúa tanto, o sea, no se va a coser las hojas, ni el esqueje que pongas aquí, no, ni va a ser necesario que lo abras. Ellas van a estar a una temperatura perfecta y van a salir muy bien. Puede ser que cultives un esqueje entero o que cultives solo hojas, como en este caso, y se van a dar de maravilla. Aunque por cuestiones de practicidad, las bolsas te van a rescatar por precio y también porque es más fácil conseguirlas. Entonces vamos a colocar este esqueje en una botella para que veas cuál es el procedimiento y también te voy a enseñar a regar las gloxinias que tengo dentro de bolsitas. Este es un polvo en hormonas y que me ha funcionado muy bien. Lo he conseguido aquí en México como fax enraizante y es de una botellita de color rojo. Pero tú puedes usar cualquiera, no importa si es este u otra marca. Lo que vamos a hacer es aplicar. Asegúrate de aplicar muy bien, sobre todo en la parte donde se realizó el corte de la violeta, que sería esta que está aquí en la punta. Si quieres puedes también meter la violeta de este modo para que se impregne con la hormona enraizante. Y ahora vamos a ponerla dentro de una botella de refresco. También lo puedes hacer en una bolsita de plástico sin ningún problema. Esta botellita de plástico que tengo aquí le puedes hacer agujeros o la puedes dejar así tal cual está. Aquí tengo también un esqueje de talle floral de violeta, pero bueno, ese es otro asunto. Solo que por cuestiones de practicidad vamos a usar este vasito que es el que tengo a la mano y vamos a sembrar la gloxinia aquí. La vamos a sembrar de este modo. Hacemos un huequito, un huequito con un lápiz o con una varita y después simplemente nada más la colocamos de este modo y listo. Ya tenemos la gloxinia preparada. Ahora le vamos a poner un poco de humedad con un aspersor. Te voy a enseñar cómo regarla con el aspersor. Solamente vas a rociar agua de este modo. Rociamos también en la parte de abajo y no es necesario que tampoco esté tan húmeda. En cambio, otra cosa que no debes olvidar es rociar en la botella con el aspersor agua para que quede húmeda. Como estás viendo aquí, solo necesitas aplicar dos o tres chispazos para que la botella quede húmeda. Estas gotitas son las que van a hacer que la gloxinia se mantenga contenta y feliz o también si son hojas. Y listo, ya tenemos nuestra gloxinia sembrada dentro de una botella de plástico que te dará excelentes resultados. Es más padre el método de la botella que las bolsitas. La verdad es que te va a ir mucho mejor, es más práctico, pero también las bolsitas funcionan exactamente igual. Solo que en las botellas de refresco siento que este proceso se da con más fuerza. Y bueno, esta es la gloxinia, la vas a tener aquí al menos unos 20 días. Después de eso podrás transplantarla a otro lugar, pero esa será cuestión de otro video que te enseñaré a hacerlo. Ahora vamos a sembrar otro esqueje dentro de una bolsa de plástico para que veas cuál es el proceso y cómo lo hago yo. Vamos a arrancar un esqueje de estas que están aquí y vamos a buscar una gloxinia. En mi caso voy a agarrar esta y la voy a esquejar. Te recomiendo hacerlo con una navaja, en este caso yo lo hago con la mano por practicidad, pero lo correcto sería hacerlo con una navaja. De nuevo vamos a agregar hormona, la voy a poner por ejemplo aquí, la punta y con eso vamos a tener suficiente. Para quitar el exceso solo sacúdela un poco. Vamos a llenar una bolsa de plástico. Recuerda que debe ser una bolsa de plástico, no muy grande, no necesita ser muy grande y la vamos a llenar con sustrato. Este es tierra normal de jardín con serrín y solamente tienes que mezclarlo y estará todo listo. Ahora lo que vas a tener que hacer es meter la gloxinia haciendo un hoyito. Puedes hacer un hoyito con tu dedo de este modo para que sea más fácil introducir la gloxinia y con mucho cuidado la vamos a meter de este modo, que quede bien pegada la parte de la punta de la raíz a la tierra y después la vamos a acomodar un poco con las manos para que quede muy bien acomodada. Es otra cosa, la bolsa si te das cuenta tiene un tamaño bastante amplio para que exista espacio en donde pueda caber la tierra pero también una gran cantidad de oxígeno y aire. Ahora lo que vamos a hacer es con el aspersor mojar la violeta. Yo uso un aspersor como este y lo único que tenemos que hacer es regar. Te recomiendo que riegues alrededor de la bolsa y también un poco en la tierra pero después solamente lo vamos a hacer en las paredes de la bolsa porque va a ser esta humedad la que estimule a la gloxinia para sacar raíz. Y de este modo ya habrá quedado nuestra cápsula con la gloxinia. Estas colócalas en un lugar a la sombra donde no les dé el sol directamente y con eso bastará pero que sea un lugar muy bien iluminado dentro de unos 15 o 20 días esta ya tendrá raíz y podrás trasplantarla a otro lugar. Cuando las gloxinias estén por ejemplo que ya estén acomodadas en su bolsita como esta que está aquí la forma correcta de regarla será poniendo agua en la pared de la bolsa y no en la tierra porque si no después se genera mucha humedad y se puede pudrir la raíz. No, no, no. Tú siempre cuando la vengas siempre riega la parte de las bolsas de las paredes de la bolsa y listo. Y no es necesario taparla, solamente déjala de este modo para que ella esté muy contenta y te dé los bulbos que tú estás esperando. Espero que te haya gustado este video. En otro video te comentaré más acerca de cómo alimentar las gloxinias para que las hojas no se pongan amarillas y cómo hacer que una gloxinia se prepare para una exhibición. Yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos hasta la próxima.